Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta mesa redonda que vamos a tener durante este ratillo. Hablando de lo que es el teletrabajo, de hecho estamos todos, vemos ahí en las imágenes todos los ponentes de nuestras casas para dar buena fe del concepto. Y lo primero que quiero empezar es agradeciendo a EUDE que me haya ofrecido moderar esta mesa redonda y crear un poco esta mesa redonda. EUDE por medio de su director del Máster de Recursos Humanos, Paolo Lombardo, me comentó que qué me parecía que pudiéramos hablar de esto y que quién podía estar aquí un poco para dar testimonio y para poder reflexionar juntos. Y bueno, pues hablé con Olga, con Javier y con Javier y muy amablemente lo cual agradecemos. Ahora os presentaré a cada uno, pues están aquí compartiendo este ratillo con nosotros. Yo creo que empezamos con las presentaciones. Bueno, pues lo primero, Olga Lupión, Olga yo el día que la conocí cuando hablé con ella me di cuenta de que estaba hablando con una enciclopedia de recursos humanos y a pesar de su edad, que es muy joven, pero si en este país se puede hablar de los inicios realmente del concepto de recursos humanos, de esos inicios de hablar realmente de recursos humanos como talento, pues tenemos que hablar de personas como Olga que empezó liderando, ya hace un empecillo pequeño, pero empezó liderando todo lo que es el avance del talento en recursos humanos en Orange, cosas que en el resto de empresas prácticamente se hablaba en chino, ellos ya empezaron a implementarlo. De ahí pasó al Banco Santander, donde estuvo llevando posiciones corporativas de selección y de talento y de ahí, bueno, pues estuvo en Seguridad Direct, también en Selección y Atracción de Talento y ahora lidera la Dirección de Recursos Humanos de Riva Madrid. Y nada, pues es un placer que hayas aceptado la invitación. Javier, Javier es una persona a la que conozco hace muchísimos años porque de hecho es de las primeras personas que profesionalmente yo he conocido porque cuando yo era becario, Javier estaba sentado, Javier no era becario ya, pero estaba sentado junto delante mío y tuve el privilegio de aprender mucho de él. De hecho, aprendí los conceptos de peluquería, como podéis ver, y profesionalmente pude aprender mucho de él y el destino luego nos permitió volver a cruzarnos en otra etapa que yo creo que fue muy divertida y muy bonita. Hace muchos años había unos libros por ahí y unos de des, que se decía el quién es quién de recursos humanos y entonces los Headhunters nos metíamos ahí para ver a quién podíamos llamar, a quién podíamos buscar. Bueno, pues a día de hoy el que sabe quién es el quién de recursos humanos, de todos los recursos humanos de España es Javier, que es la demostración de lo que es el networking y el conocimiento realmente de este mundo. Yo, actualmente, director de Esperis España, director general en Esperis España y muchas gracias también por venir. Gracias. Y Javier Martín, al cual también conozco ya desde hace muchísimos años y es un orgullo sobre todo por cómo nos conocemos. Nos conocemos hace mucho, mucho, pero hace como siete, ocho años alguien me dijo oye, pero tú conoces a Javier Martín. Digo, pues sí, le conozco, entre otras cosas, porque es mi primo. Y me dijeron, pues tú sabes realmente quién es tu primo. Digo, pues sí, pues me he criado con él. Y yo digo, no, es que en España no hay nada de innovación y no hay nada de desarrollo digital que no pase por él o no pase por su Twitter de Logic. Y entonces en ese momento me apunté que tenía que empezar a llamarle mucho más para su cumpleaños. Y bueno, gracias a todo esto, ahora compartimos una pasión los dos, que es lo Sokiar, que en otro momento seguro que tenemos ocasión de hablar de ello. Y también muchas gracias, Javier, por haber aceptado la invitación. Y por último, un maestro amigo, Paolo Lombardo, director del Máster de Recursos Humanos en Neude Business School. Y bueno, el que hace realmente yo hago aquí de maestro de ceremonias, pero él es el anfitrión y te agradecemos todos el que, bueno, pues hayas podido montar esta mesa redonda donde podamos debatir este ratillo. Y sin más, creo que vamos a pasar con la primera pregunta, porque en esto del teletrabajo hay algo muy importante que creo que nos estamos haciendo más eficientes. Entonces, estas reuniones largas, pues ya no, entonces es rápido, preguntas rápidas, con impacto y yo creo que la gente se queda mucho mejor. Y quería lanzaros una pregunta en general a todos. Hace prácticamente ya un año que el mundo cambió, que en España en este caso entramos en un confinamiento. Y me gustaría saber un poco, en vuestra opinión, cómo ha cambiado el entorno laboral, sobre todo encaminado a esta parte de teletrabajo, pero en general todo ese entorno laboral y la percepción un poco que estáis viendo en las personas, en los equipos, pues todos lideráis equipos. No sé si quieres empezar tú, Olga. Yo con el entorno laboral. Bueno, no te creas, o sea, la enciclopedia, ya te la guardo. Ahora que todo es digital, yo soy a papel. Colines Antonio. Vamos a ver, yo tuve la suerte, no lo has mencionado, pero tuve la suerte de empezar en una compañía, una compañía británica, que fue Carly Sweps, se dedica y se dedicaba a los refrescos, a la comercialización y fabricación de refrescos, pero tenía una de las prácticas más avanzadas en aquel momento, estoy hablando del año 94, en recursos humanos, y específicamente en la parte de talento. Entonces, el core de lo que es el talento, de lo que es la búsqueda de los mejores profesionales con las mejores capacidades adaptadas a impactar y a crear valor en el negocio, no ha cambiado tanto. Verdaderamente, desde esas prácticas que ya eran muy novedosas, importadas de Estados Unidos y de Inglaterra, aquí a España, pues hemos tenido 20 años que las hemos podido ir poniendo en práctica, y yo desde aquel entonces hasta ahora, en eso, en el núcleo, en el core, no he visto demasiada modificación. Si acaso, en la fórmula, en entender cómo es nuestra interacción en el mundo del trabajo, y eso sí que entra ya de lleno un poquito con el teletrabajo, porque no tenemos la necesidad de interactuar igual. Ya no hay el trabajo, ahora seguramente que hablaremos de ello, pero el trabajo a distancia ha existido siempre, lo que ocurre es que ahora hay un trabajo, o la posibilidad de un trabajo a distancia, telemático o tecnológico, y eso sí que es una diferenciación importante. El mundo de las comunicaciones sí que es una transformación del ámbito laboral significativa, esa es mi opinión, pero en las prácticas, lo que es la atracción, la selección en el talento, las competencias que debemos de tener los profesionales, en líneas generales, cómo se gestiona internamente y se desarrolla ese talento, incluso cómo se desvincula de la empresa, lo que es un poco el ciclo de vida de un empleado, en lo esencial sigue siendo igual. En lo esencial sigue siendo igual. Pero nuestra interacción no es exactamente la misma, y los medios son otros. Perfecto, muchas gracias. Javier Caparrós, si quieres, como soy dos Javieres, va a ser Caparrós y Martín. Venga, perfecto, muchas gracias Antonio, y muchas gracias a Ude por permitirme estar aquí, un placer, y gracias por tu presentación. Este es el que esté aquí con Antonio, es uno de los claros ejemplos en donde el alumno supera a lo que me ha denominado profesor. Entonces, es un orgullo, un orgullo estar aquí, y un orgullo estar con vosotros. Bien, bueno, con respecto a cómo ha cambiado el entorno laboral, pues yo estoy totalmente de acuerdo con Olga. No es que haya cambiado tanto, sino que ha cambiado la interacción, y yo sí diría que todavía no estamos muy acostumbrados en las organizaciones españolas. Es decir, creo que muchas de las compañías tenemos dificultad a la hora de gestionar personas en la distancia, tenemos dificultad también a la hora de hacer equipo, de poder interactuar con equipos, y tenemos incluso teletrabajando dificultad, algo que voy a decir y que puede sorprender y que seguro luego entraremos, tenemos dificultad en conciliar. Es decir, yo noto, y cuando hablo con los equipos con los que trabajo, me dicen que trabajan mucho más ahora desde casa, que comen en menos tiempo, que acaban más tarde, y que es difícil conciliar. Entonces, yo creo que estamos en una etapa para muchas organizaciones, otras ya estaban bastante más adaptadas, de adaptación. Y en este periodo de adaptación, yo diría que hay dos o tres cosas que son fundamentales en las personas para poder ir hacia adelante, en esto que ha llegado para quedarse. Esto lo tenemos claro en nuestra organización y yo creo que en todas. que es ser flexible y adaptable. Es decir, hoy estoy teletrabajando, mañana tengo que ir a la oficina y pasado, pues no sé dónde voy a estar. Creo que es muy importante la tolerancia a la frustración. Tolerancia a la frustración y me explico un poquito, porque a los que nos gusta tocar, a las personas, a los que nos gusta estar con la gente, a los que nos gusta estar cerca de nuestros compañeros, clientes, etcétera, esto es muy complicado. Muy complicado, ¿no? Y luego yo creo que tenemos que ser mucho más rápidos y veloces, ¿no? Nosotros lo estamos viviendo. Es decir, antes ibas a una reunión y a lo mejor estabas 45 minutos, una hora. Ahora, una hora, ahora mismo una hora por Teams se te hace muy pesado. Entonces, creo que todos tenemos que estar aprendiendo muchísimo de esta velocidad que nos requiere, como decía Antonio antes, Teams y Zoom y este tipo de videoconferencias lo que requiere son impactos rápidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son aspectos importantes y creo que nos está cambiando mucho en el entorno laboral en este sentido, en el sentido de la interacción y de cómo tenemos que actuar cada día. Javier Martín, perdona que no te he dicho antes, Javier Martín es el director de Innovación Abierta en Singular, que nos lo he dicho en la presentación. Vosotros dentro del sector tecnológico veníais ya mucho más acostumbrados a este tipo de teletrabajo y a este tipo de realidad y además haciendo un poco por la acción de lo que decía Olga, es una herramienta de atracción de talento. Hay muchos candidatos dentro de la tecnología que cuando yo estaba hago selección o Javier que hace, que le llamas y te dice pero se teletrabaja o no y si no, ni siquiera siguen escuchando. Entonces, vosotros que habéis vivido mucho más este tipo de realidad en este sector ¿habéis notado cambios en este último año? ¿Cómo creéis que nos estamos adaptando? Claro. Bueno, yo creo que en nuestro caso por el tipo de empresa que somos nos han producido muchos cambios en la manera de trabajar pero sí en todo lo que resulta complementario. Si decimos que por ejemplo las reuniones no son trabajo en nuestro caso porque la mayoría de las 700 personas que estamos en la empresa pues se dedican a programar cuando estás en una reunión no programas pero sí que estás intercambiando información poniéndote de acuerdo con temas entonces lo que es el trabajo que hacen los programadores en el día a día no ha cambiado prácticamente nada. Luego todas esas interacciones de equipo de proyectos relación con el cliente eso sí que notamos diferencia y no acabamos de ver si es para mejor o para peor en conjuntos y que en unas ocasiones es para mejor en otras es para peor porque para mejor porque se hace todo más más ágil más flexible como comentaba Javier pero también para peor porque se pierden muchos matices en una reunión virtual y demás lo que sí que he visto que en positivo todo lo que tiene que ver con el aprendizaje con el desarrollo de otras habilidades más allá de las puramente técnicas veo a la gente como con ganas de aprovechar el momento de esto es un esto es un varapalo que nos hemos llevado porque hemos perdido muchas cosas por el camino pero por otro lado tenemos que aprovechar para salir fortalecidos a nivel por ejemplo de aprendizaje estamos viendo muchas ganas de formarse de la gente en las organizaciones clientes nuestros o empresas con las que colaboramos también estás ayudando a darle un impulso mayor a todos los procesos de transformación y gestión del cambio que se estaban realizando aquí parece que es un poco por obligación porque la parte de teletrabajo era uno de esos elementos pero realmente se tiene que traducir en autonomía para la gente como le tienes que dar autonomía a la gente obligatoriamente porque no puedes estar como comenta por aquí Marta controlando en el chat comenta que su jefe le está controlando pues bueno en su casa no la puede controlar entonces ¿a qué estamos tendiendo? pues a a modelos de gestión por objetivos que es lo que comentabas antes que en lo que estamos ahí coincidiendo y que cada vez sea más importante pues confiar en la gente en darle esa autonomía y que la empresa cada vez esté más enfocada en las personas y no tanto en el trabajo a realizar en los proyectos o en los clientes sino en el talento que al final es lo que lo tiene que impulsar así que yo creo que en eso está siendo positivo el teletrabajo no me atrevo a decir si es más positivo que negativo todo tiene sus cosas positivas y negativas yo sí que veo muchos problemas a la hora de relacionarse con compañeros pérdida de contacto pérdidas a nivel de de comunicación con mucha gente que antes sí que interactuabas pero bueno creo que lo recuperaremos y lo vamos a a hacer con muchas ganas en el momento en el que sea posible retomar ese contacto gracias Javier Paolo ahora gracias Paolo comentaba Javier ahora ese punto de que parece que los profesionales cada vez tienen más ganas de formación que posiblemente esta parte de teletrabajo con una conciliación a lo mejor que podamos ser un poco mayor nos permite tiempo para la formación ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? ¿cómo lo estáis viviendo tú como director de un máster de un título? vale para los que nos dedicamos a formar especialistas en gestión de personas este ha sido pues un momento realmente fantástico porque todo es los hechos en en toda su esencia ¿no? lo primero nosotros hemos notado que hay una sacudida cultural en las empresas que no cambia ¿ok? fundamentalmente porque el teletrabajo se en España sobre todo se estaba manejando como un privilegio y de repente dejó de serlo todo el mundo a casa lo siguiente es desgraciadamente la menor la menor cantidad de empresas preparadas para ello y las otras este atendiendo algo que es fantástico del ser humano que es esa capacidad de resiliencia que hace que funcione a pesar de ¿qué es lo que está pasando ahora? que estamos como empezando a aterrizar en una realidad distinta a la que había a la que muchos están convencidos de que no van a volver y sobre todo a descubrir en la en la acomodación que efectivamente hay una oportunidad en la formación entonces nosotros que estamos encontrando nosotros estamos encontrando muchas personas que están empezando a asistir a eventos online que les están permitiendo saber aprender y sobre todo ir tomando decisiones por ejemplo me hago un máster o tengo que saber un poco más sobre teletrabajo por ejemplo entonces sobre esa base yo creo que lo que está ocurriendo y coincido con lo que habéis planteado los tres este es efectivamente el de ahora para las empresas está cómo va a ser nuestra nueva realidad y nuestra nueva realidad es nos quedamos como estamos y que sea lo que el señor quiera que es una manera desde mi punto de vista muy cobarde de actuar este y o lo que hacemos es lo que debimos haber hecho antes y era llevar el paso con todo el proceso de transformación digital porque los procesos en los procesos de transformación digital de las organizaciones desgraciadamente como está bien documentado el área de gestión de personas recursos humanos o como lo queramos llamar íbamos a la cola este era íbamos de último este no estábamos probablemente haciendo todo lo que tendríamos que hacer y no tiene que ver ni con nosotros ni con la dirección ni nada son las circunstancias porque como decía Javier Caparroja efectivamente en España es particular con respecto al tipo de empresa y porque nosotros además siempre tenemos la idea de la gran empresa cuando en realidad nuestro tejido empresarial es el de mediana y pequeña este y porque además hay empresas que no son privadas sino que también hay empresas públicas y hay empresas con ánimo de lucro y hay empresas sin ánimo de lucro entonces un poco todo esto nos ha nos ha puesto frente a la realidad y estamos obligados a cambiar paradigma y una de las mejores maneras de hacerlo es a través de la formación bien sea de manera muy puntual como puede ser por ejemplo esta actividad que estamos haciendo aquí o bien de manera formal los números en las escuelas de negocio lo que dicen es que la presencialidad no porque hay limitaciones externas no por los programas sino por los desplazamientos pero con respecto a la formación online hay una oferta la oferta se ha crecido tanto de programas de máster como de programas expertos como de programas puntuales específicos cortos de 15 o 20 horas perfecto muchas gracias Paolo una pregunta también para los cuatro ahora ya contestar libremente quien queráis primero en el subtítulo de nuestra mesa redonda nos hacíamos un interrogante y era si si el teletrabajo puede ser una herramienta estratégica de recursos humanos de la empresa o una herramienta estratégica para la empresa cuando hablamos de teletrabajo a mí por lo menos me viene a la cabeza reducción de costes me viene a la cabeza integración de eficiencia me viene a la cabeza capacidad de poder acceder a talento que puede ser que no esté justo en las provincias donde nosotros trabajamos es realmente se puede ver realmente el teletrabajo o vamos a poder empezar a ver realmente el teletrabajo como una herramienta estratégica de las empresas va a depender de la empresa pienso yo a ver yo yo soy positiva yo creo que definitivamente sí o sea claramente sí es un no sé si es una herramienta o es una fórmula de celebrar un resultado laboral entre todos independientemente de las distancias que ese es el ese es el tema o sea cuánto nos condiciona lo geográfico lo inmediato lo próximo a cada uno de nosotros para celebrar un buen resultado de algo ¿vale? en equipo a ver yo creo que el teletrabajo antes lo decías tú teletrabajo o trabajo a distancia que está también así regulado en el real decreto ha sido siempre desde bueno hay ya reales decretos en el 2002 que hablan de confederaciones empresariales administraciones públicas incluso sindicatos que se ponen pues un poco de acuerdo en entender que esto va a ser una fórmula en la que nos vamos a relacionar en lo laboral con lo cual no es nada nuevo estamos hablando del 2002 lo que ocurre es que las circunstancias de la pandemia nos han llevado a realmente pasar del cero al cien de 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 inmediatez pues por los términos que que se han producido algo desafortunados y que de bueno tienen el que hayamos entrado en este en este sistema ¿no? pero herramienta estratégica sí y herramienta estratégica en todo lo que hacemos tanto para formarnos como para formar a otros ¿de acuerdo? tanto como para seleccionar aquellas personas que viven al otro lado del mundo o al otro lado de nuestro territorio geográfico que no se pueden desplazar por las circunstancias que fuere también aquellos que pretenden conciliar con una desconexión clara no con lo que le pasa a Marta desde Colombia con sus jefes ¿no? sino con una desconexión realmente real su tiempo personal versus su tiempo profesional también se puede celebrar ahí es decir hay múltiples fórmulas en las que tú puedes poner encima de la mesa como un catálogo de beneficios que ponemos las empresas y decir oye entre otros también está la posibilidad de teletrabajar sabes que ahora mismo es voluntaria irreversible pero que la empresa la proponga no significa que todos los trabajadores la acepten yo tengo trabajadores que no les interesa teletrabajar no quieren porque el teletrabajo también provoca una alienación del individuo muy importante y hay personas que necesitan salir de su casa ¿vale? para enfrentarse a una situación laboral en un entorno laboral y desconectar en el minuto uno que termina su función allí eso también tenemos que tenerlo en cuenta no es una panacea para todos como tampoco como ha dicho Paolo para todo el tipo de empresas ¿no? hay grandes corporaciones que han tenido la oportunidad de teletrabajar y lo han hecho de una manera absolutamente asombrosa podemos estar hablando de la ciudad financiera con más de 6.000 empleados que del noche a la mañana dice no vengáis ninguno teletrabajar todos y se ha producido sin ningún problema y estamos hablando de muchísimos miles de empleados como pymes que por las circunstancias de lo esencial que es su trabajo o de la idiosincrasia pura hablamos de empresas logísticas ¿vale? de almacenes de empresas que tienen que prestar servicios al municipio limpiando sus calles o tal no van a poder teletrabajar o no en gran medida en toda su extensión entonces tendremos que adaptar el teletrabajo dependiendo de la empresa dependiendo de la voluntad del trabajador pero sí o sí va a ser algo que vamos a poner encima de la mesa desde recursos humanos como un posible beneficio en nuestras actuaciones seguro y yo creo que al hilo de lo que comenta Olga creo que y la pregunta creo que herramienta estratégica sí que es pero bien bien trabajada es decir bien gestionada ¿no? porque al final hablamos de eficiencia de captación de talento de reducción de costes pero yo creo que de alguna manera los empleados tienen que sentirse parte de algo ¿no? y parte de una compañía entonces si tú tienes un teletrabajo bien gestionado en donde consigues que las personas de nuestras organizaciones se sientan identificados con la compañía con la empresa etcétera entonces estupendo y si el 100% del teletrabajo no permite esa vinculación con la organización porque al final tienes que tocarte o verte o hacerte sentir parte de algo pues puede ser un teletrabajo mixto desde esa perspectiva ¿no? entonces yo creo que que es importante que creo que sí que es una herramienta estratégica pero pero hay que mesurarlo diría la palabra ¿no? porque al final la gente mucha gente quiere ser parte de algo ¿no? y luego darle un poco como comentaba Olga lo que quiere a cada uno es decir exactamente a mí me pasa lo mismo ¿no? yo tengo mucha gente en el equipo que dice que prefiere ir a la oficina y que quiere ir a la oficina y que en casa no puede trabajar ¿no? entonces yo creo que tenemos que llegar al momento en donde cuando finalice toda esta situación ofrecerlo como una posibilidad no como una obligación ¿no? en el sentido ofrecerlo como una obligación puede ser contraproducente y luego por último creo que tenemos que ver el negocio ¿no? el negocio al que nos dedicamos para evaluar también qué posibilidades como decía Olga qué posibilidades de teletrabajo tenemos o no ¿no? porque a veces parece que es relativamente sencillo pero hay negocios en donde se puede complicar muchísimo ¿no? y por último veo que hay comentarios aquí de María de Laida o de Marta que sí que que además y en España esto pasa también hay muchísimo presencialismo hay mucha como decía Paolo mucha pyme que lo que desea es que esté sentado yo conozco muchísimas organizaciones que visitamos en donde nos dicen es que no me dejan teletrabajar y tengo que estar aquí sentado pero yo creo que la cultura la tenemos que cambiar desde la perspectiva de que los managers pidamos resultados es decir no son horas es orientación a las metas a los objetivos yo te voy a pedir estos objetivos y a mí me da igual que estés aquí como yo he dicho y a lo mejor Antonio me dio alguna vez me da igual que estés aquí en Bali en Bogotá o en me da igual o en el Caribe yo lo que necesito es que tú me des estos resultados y orientar tu trabajo hacia eso ¿no? entonces bueno yo creo que esto también es importante en los momentos ahora de teletrabajo y como hablamos aquí de jefes que son policías que hay muchísimos tal vez una de las por ejemplo uno de los factores que estamos obligados si queremos revisar el modelo y considerar estratégico el teletrabajo es que nosotros vemos la cuestión siempre desde el lado de la organización y la realidad es que en cada hogar este se convirtió en una nueva un nuevo una nueva unidad de la empresa y ahí se descubrieron cosas como por ejemplo el número de pantallas por persona es decir por ejemplo marzo del año pasado abril del año pasado habían dos pantallas donde habrían por ejemplo tres personas usándolas dos niños en escolaridad y tú teletrabajando y entonces eso significaba por ejemplo tener determinar el uso cuánto tiempo vas a estar tú cuánto tiempo vas a estar tú y por otra parte nosotros todos sabemos que las empresas de telecomunicaciones hicieron un grandísimo esfuerzo para mantenernos conectados porque en realidad nuestras hogares no están preparados para el tráfico de datos que surgió a partir del momento en que la mayor parte de nosotros fuimos enviados a casa entonces al volver a esto nosotros vamos a tener que hacer tomar decisiones por ejemplo respecto como decía Olga al principio qué espacio voy a utilizar para voy a admitir o no voy a admitir este ruido este ruido externo por ejemplo como estáis comentando el problema del control no se puede replicar el control que tú tienes en presencia cuando estamos todos en un espacio a de repente por ejemplo vamos a tener cinco reuniones durante el día me consta por ejemplo que hay grandes consultoras que han implementado toda una serie de actividades de reunión al principio y al final de la jornada que lo que generan es angustia en muchos de las personas que tienen que asistir a ellas porque lo que se espera es que presenten resultados y además lo que presenten los resultados que se espera que obtengan no está previsto que no lo obtengan y por último evidentemente hay un proceso de formación para todos nosotros porque como bien decimos y estoy de acuerdo con lo que habéis planteado no es teletrabajar o no teletrabajar de manera dicotómica es entender que determinadas actividades podemos extender su acción a otros entornos como por ejemplo la oportunidad de atraer talento más allá de nuestras fronteras físicas pero que en realidad también es un peligro como señalan algunos por ejemplo de mejorar los costes si las empresas españolas no pueden contratar españoles porque son muy caros entonces contrato latinoamericano que son más baratos y entonces ¿dónde va a trabajar el español? ¿va a teletrabajar para una empresa inglesa o para una empresa escandinava? entonces tenemos tenemos que ver porque no hay una sola regla sino que se ha abierto todo todo un catálogo y yo lo que creo es que hay que ir atendiendo de acuerdo a cada organización y dar las respuestas que esa organización necesita totalmente yo creo que que se trata de flexibilidad en ese sentido no tanto no quiere decir darle flexibilidad a la gente porque también hay que hay que tener esa especie de control porque tampoco se nos puede ir de las manos pero sí que flexibilidad mental de adaptarnos y de y de ver que puede ser lo mejor en cada momento en nuestro caso lo que nos ha venido muy bien es por el acceso al talento en España hay muchas más facultades de informática y muchos estudios de informática y ahora mismo tenemos la gente repartida por toda España tenemos clientes a nivel internacional bueno pues lo que lo que comentaba Paolo pues trabajamos también para clientes por todo el mundo entonces ya cada vez es menos importante tanto de cara al cliente como de cara a nosotros a la hora de la contratación lo que sí que me parece muy importante es que enseñar a los trabajadores lo que comentaba Javier de ponerse objetivos es muy difícil porque estamos acostumbrados a trabajar por tareas o por carga de trabajo o por por horas o en fin nos nos conformamos con con estar muy ocupados muchas veces pero no somos no somos capaces de de entender qué impacto qué valor estamos aportando es cierto que hay áreas del negocio el área de ventas o el área de marketing que sí que puede estar más acostumbrado a trabajar con indicadores pero luego mucho los demás no vemos muy claramente cuál es el valor que aportamos a la empresa por ejemplo en mi caso el área de la innovación pues suele ser la que más lejos está de poder decir qué valor cómo se mide la innovación o cómo se mide la innovación hay muchas veces que haces proyectos que no salen adelante o que no tienen un impacto directo sobre el negocio o en temas de comunicación ocurre lo mismo cómo cuantificas el valor que tiene la comunicación de la marca pues toda la gente que se dedica que no se dedica a vender es muy difícil cuantificar el valor que está aportando a la empresa por eso tenemos que hacer un ejercicio entre todos de entender cómo está cambiando el mundo antes hablabais de velocidad de que todo va más rápido y en parte todo va más rápido también en el sentido de que las empresas cada vez perduran menos cada vez hay más competencia en cuanto sale algo que es novedoso se replica miles de veces entonces entre todos tenemos que ser capaces y en ese sentido hay que alinear también a la gente en esa idea ahora estamos aquí pero no sabemos dónde vamos a estar dentro de tres o de cinco años que quizás no tengamos que buscar otro trabajo porque todo ha cambiado tan rápido que no hay que nadie tiene seguridad entonces ese modelo de antes de buscar seguridad en una gran empresa pues lo estamos viendo como ya no es real y todos tenemos que ser conscientes creo que ya lo vamos asumiendo por lo que comentábamos antes de la formación y de desarrollar otras habilidades que sean que sean compatibles con todo esto así que bueno creo que en general es más una cuestión de no tanto del movimiento de la circunstancia puntual sino del contexto general que estamos viviendo a nivel económico y social que es lo que tenemos que entender entre todos Javier y ya que estamos contigo y por un concepto que ha abierto un poco Javier Caparrós habla de el teletrabajo bien hecho el teletrabajo bien trabajado y hablábamos de herramientas vosotros os dedicáis a dar servicio a los clientes a crear herramientas a crear soluciones a ayudarles a solventar problemas esos problemas porque yo creo que sí que ha habido nos hemos encontrado con la pandemia con una brecha digital importante pero no esta brecha que hablamos de social que la hay sino una brecha realmente de que ni siquiera los trabajadores estábamos preparados para ciertas herramientas para ser eficientes con ciertas herramientas y posiblemente a las empresas le faltaba otras muchas herramientas para poder implantar ¿qué es lo que os están pidiendo los clientes? ¿qué estáis viendo? tú además que estás en innovación ¿qué estáis viendo en innovación en herramientas o soportes que faciliten el teletrabajo? bueno lo que sobre todo vemos a nivel interno de poner orden en muchas cosas que antes casi que se resolvían de manera manual y ahora no es posible porque en un momento en terminar una empresa se juntaban cuatro o cinco personas cada uno con su ordenador delante y se ponían ahí y lo resolvían pues tema de clientes tema económico tema de gestión ahora eso hay que llevarlo todo al modelo digital entonces lo que más nos están en lo que más trabajamos nosotros es en crear esas herramientas a nivel de gestión interno dentro de las empresas lo que de alguna manera se solucionaría con RPs y CRMs con herramientas así un poco estándar por eso bueno pues vemos cómo están creciendo tanto pues empresas como Salesforce o como Atlassian y empresas que se dedican a crear ese software claro no les sirve a todas las empresas y no les sirve igual y por lo tanto nosotros de alguna manera creamos cosas personalizadas hacia dentro de la empresa lo que todavía no estamos viendo tanto bueno no nos lo piden los clientes yo creo que sí que es una una tendencia es a que utilicemos cada vez más herramientas que antes no necesitábamos porque no éramos conscientes de la importancia que tenía la productividad por lo que se comentaba antes lo que no puede ser es que la gente trabaje ahora el doble de lo que trabajaba bueno que eche más muchas más horas de lo que trabajaba de lo que y es y es porque acabas muchas veces delante de la pantalla pero tampoco estás siendo muy productivo entonces tenemos que empezar a utilizar bueno y se están utilizando cada vez más herramientas de productividad no vale con el Teams o no vale con el Zoom como estamos ahora eso es una cosa solo puntual para reuniones o para compartir documentos hay muchísimas herramientas de gestión de proyectos de trabajo colaborativo no sé por ejemplo en mi caso pues hay eso que estoy todo el día probando cosas y aprendiendo cosas ahora utilizo casi el doble de herramientas hay en los favoritos de mi navegador hay el doble de herramientas de las que había hace un año entonces eso tenemos que acostumbrarnos a todos porque hay infinidad de herramientas casi para cualquier cosa que queramos hacer esta mañana mismo en una reunión veíamos una herramienta para automatizar todo lo que tiene que ver con organización de formaciones de cursos tanto a nivel interno de la empresa como a nivel externo ya está todo superpensado y hay aplicaciones para ello y yo creo que es una de las tendencias a aprovechar herramientas que podemos aprovechar para hacer nuestro trabajo de manera más productiva Javier Caparrós hay algo que no se puede las herramientas tecnológicas no nos ayudan mucho y es a los que hemos aprendido toda la vida a vender en la calle como decimos yendo a la casa del cliente visitando al cliente estando cerca del cliente ahora yo pienso muchas me acuerdo muchas veces de ti que digo como lo está haciendo Javier como lo está haciendo el equipo de Javier como conseguimos seguir estando en la cabeza del cliente sin poder ir a visitar en muchas ocasiones a esos clientes o sin poder tener ese contacto tan estrecho con ellos ¿cómo está siendo la realidad de esa parte de la venta y también los clientes están demandando más procesos de selección ahora con el teletrabajo o la falta del onboarding real está frenando un poco lo que es el crecimiento de esta demanda Sí tú lo has dicho Antonio a ver a la primera pregunta ¿cómo se está haciendo? pues cambiando por completo la mentalidad de los equipos comerciales lo primero que hicimos nosotros a nivel mundial es empezar a trabajar la venta virtual empezar a trabajar la venta virtual a través de distintas plataformas y ya no como decía Javier ni siquiera Teams o Zoom sino plataformas que sean un poco distintos para empezar a marcar la diferencia con respecto a la competencia pero sobre todo tips que podemos ir recibiendo con respecto a cómo impactar virtualmente pero evidentemente se pierde esa cercanía ese contacto ese trato humano y que también tienes que empezar a ganar por otra serie de cosas diferentes a lo mejor ser más específico más directo yo lo comparo mucho ahora aunque vendas un servicio y un servicio de valor añadido como puede ser un proceso de selección lo comparo mucho a veces con el visitador médico ahora la venta tiene que ser más rápida más directa más concreta voy aquí te digo mi precio y cuáles son mis valores añadidos y punto y con respecto a los procesos pues mira nos ha cambiado la vida completamente o sea nosotros el año pasado cerramos procesos de selección solo digamos de incorporación directa en compañías en el equipo 1600 además lo acaba de haber 1623 procesos de selección que pueden parecer muchos pero en un año normal podíamos estar en unos 2100 2200 esto se debe primero a que las compañías no han querido han frenado evidentemente por los negocios que tienen y han frenado contrataciones pero luego un grandísimo porcentaje viene por lo que tú has dicho Antonio por dos cosas primero porque no han sabido cómo hacer el onboarding de las personas que llegaban a su organización no sabían decían pero si está en su casa yo qué hago cómo le presento a sus compañeros a su jefe no han sabido esto ya se ha superado en muchísimas organizaciones no en todas y luego que hay muchas compañías muy tradicionales que no quieren todavía contratar a alguien sin verle físicamente entonces bueno esto es así y es comprensible pero esto también ha frenado mucho el volumen de procesos entonces nos ha cambiado radicalmente las tomas de decisiones son muchísimo más lentas las entrevistas son muy distintas tienes que hacer muchas más para poder tomar una decisión entonces efectivamente ha cambiado pero hay que adaptarse es lo que comentaba Javier no sabemos ahora y de tres a cinco años no vamos a saber lo que va a pasar ni siquiera sabemos hoy ni mañana lo que va a pasar pues ha venido esto para empezar a vender de otra forma y empezar a hacer procesos y empezar a dar servicio de otra manera totalmente distinta muchas gracias Javier y Olga hacían aquí una pregunta en el chat y además lo tenía apuntado justo para comentarlo contigo hablabas de que ya cuando estabas en Suez vosotros empezabais a innovar con este tipo de herramientas para la atracción del talento para la motivación de personas pero lógicamente en España somos muy particulares ¿cómo se consigue que el líder ¿cómo se consigue que el jefe sea capaz de evitar esa posición más policial de la que se está hablando mucho en el chat y se convierta más en el bueno pues en el gestor de proyectos o el gestor de objetivos como comentaba Javier Martín antes bien bueno es que para eso hay que ser líder eso es lo primero o sea si tienes esa dificultad da igual que seas presencialista o que seas en en diferido ¿no? como o sea quiero decir es verdad que ha habido muchas organizaciones seguramente las sigue habiendo algo menos ahora con la pandemia que favorecía mucho el presencialismo ¿no? y nos escribía una de las oyentes que decía bueno ¿y qué pasa si hay cortes o interrupciones en lo digital que están haciendo creer al empleador por así decirlo que es que no puedo trabajar porque tengo cortes de red a ver siempre cabe la posibilidad de volver al presencial de hecho Javier lo ha dicho y es absolutamente así o sea deberíamos de combinar ambos sistemas o sea debería de seguir por esa necesidad que tenemos las personas de establecer conexiones mucho más cercanas pues de poder celebrar días de trabajo o de reunión en la oficina cuando toque y como toque y días en los que tú puedes trabajar desde tu domicilio o desde otro hub el que decidas ¿de acuerdo? pues posiblemente en gestiones mucho más de estudio mucho más de concentración de preparación de temas etcétera ¿no? yo creo que lo importante de un líder y también lo ha dicho Javier es y los dos Javieres disculpadme Javier Martín y Javier Caparrós es los resultados o sea ¿qué resultados me das? y como ha dicho Javier Caparrós es trabajar con los equipos para llevarles a poder conseguir ese resultado ¿qué necesitas de mí? para que yo pueda acompañarte y hacer que tú obtengas ese resultado desde donde sea da igual si eso no es lo más importante entonces al final un buen líder lo que tiene que hacer es lo mismo independientemente de donde esté y si las personas están cerca o no al final es gestionar esa confianza esa independencia y su autonomía desarrollar a las personas motivarlas enseñarlas o mostrarlas cuál puede ser el camino hacerlas reflexionar acerca de si es eso si ese es el resultado que pueden obtener o pueden obtener más allá y comprometerlas en definitiva con lo que es el valor y el impacto que tienen que dar para la organización favoreciendo y poniendo los medios a su alcance desde el carácter que sean que pueden ser en este caso medios de carácter tecnológico que se tendrán que poner para que no se produzcan abusos tampoco pero si la persona definitiva no se encuentra cómoda o no está aportando los resultados que tiene que aportar y el líder considera que es mejor tenerlo más cerca para enseñarle no para controlarle para enseñarle para acercarse para motivarle pues tendrá que traerlo más cerca de él ¿vale? yo soy partidaria de ambos conceptos yo no sería capaz de teletrabajar en casa todo el tiempo no lo soy o sea me reconozco que no me gusta que necesito esa interacción más cercana pero también me viene bien muchas veces poder teletrabajar en casa pues para estudiar para concentrarme para aportar resultados para desarrollar la innovación es fundamental y entonces en el ámbito del trabajo es muy complicado a veces innovar porque es que mi despacho es como si fuera a veces lo digo digo esto es como un kiosco de chuches o sea esto es llena de gente sale y entra todo el mundo cuenta aquí sus cosas y cuando termina el día yo digo madre mía o sea no tengo capacidad de crear de pensar en cómo resolver las cosas también puede venir bien estar algunos días en casa yo creo que las dos cosas como todo en la vida hay una gama de colores y nada es blanco y negro son grises y cada empresa se adapta a ello y cada líder tiene que ver como su equipo y en los momentos en los que puede trabajar más cerca o puede generar mayor distancia pues porque porque se resuelva bien y porque aporten y hemos hablado de nuevas herramientas hemos hablado de esa ventaja digital de incluso nuevas competencias digitales para la venta nuevas competencias también para la gestión del liderazgo Paolo ¿cómo tiene que afectar o cómo tiene que ayudar la formación y en este caso la formación dentro de posgrado en una escuela de negocios a esto y más ahora en un momento en el que ya hay un real decreto encima de la mesa que posiblemente sea el que dé forma a la nueva ley de universidades que derivará también en modificaciones en las escuelas de negocios ¿cómo tiene que adaptarse esta educación y este entorno a lo que ahora nos van a demandar estas nuevas realidades? Bien bueno yo creo que afortunadamente tener un profesorado que en general ejerce su profesión en el mundo real en primer lugar ayuda sobre todo porque el conocimiento que es muy importante lo que te tiene que servir es para establecer tu marco el que tú necesitas usar por ejemplo si yo tengo personas entre comillas que sospecho que pueden hacer cosas malas en su casa como por ejemplo decir que no tienen conexión a internet cuando no la tienen yo también puedo sospechar que hacen lo mismo en la empresa con el responsable enfrente lo que pasa es que han aprendido efectivamente cómo burlar esa vigilancia entonces qué es lo que tenemos que hacer lo primero que tenemos que tener claro es que más bucas imposible el contexto en el que trabajamos y eso significa que los especialistas en gestión humana si queremos dar el mejor apoyo a la dirección tenemos efectivamente que trabajar con muchos con muchos enfoques porque tenemos que acordarnos que servimos a la dirección en su estrategia nunca debemos olvidar porque estamos ahí y a su vez somos la bisagra que comunica a toda la organización unidades personas entorno y tecnología entonces qué es lo que tenemos que hacer efectivamente formarnos y educarnos y tenemos que estar dispuestos siempre a pasearnos por una opción distinta a la que hemos venido con la que con la que funcionamos habitualmente la zona de confort este de la que hemos pasado años hablando este es un hecho que está en construcción permanente y efectivamente si yo tengo una organización donde por ejemplo el valor de la venta yo tengo que trabajarlo para adaptarme a la realidad lo que no puedo es perder mi esencia cuál es esa esencia tengo que saber cómo respetarla y qué necesitamos de un especialista en recursos humanos necesitamos a un especialista flexible a un especialista dispuesto a entender a las otras unidades yo soy de los que dice siempre que si tú estás en recursos humanos tú tienes que entender la organización como la entienden cada una de las personas que hacen su trabajo todos los días porque aunque yo sea un especialista en gestión humana yo no trabajo solo yo trabajo a través de y entonces eso implica y este aquí me apunto lo que Javier Martín planteaba no me puedo no me pueden satisfacer las soluciones que existen probablemente haya una que yo no conozca entonces tengo que aprender tengo que preguntar y tengo que indagar este con los expertos que en este caso son las personas que hacen su trabajo para qué para que como no va a ocurrir otra vez de confinados todos porque eso ya lo tuvimos en Filomena cuando llegó Filomena este la tormenta gran tormenta de nieve que azotó Madrid este o a media España hace una semana pues directamente no pasó nada los que trabajábamos teletrabajamos volvimos a casa este y lo hicimos y no hubo entre comillas ningún impacto distinto al que ya venía trayendo eso que significa significa que que ya tenemos unos recursos y sobre todo lo más importante siempre tendemos que buscar la manera de ser mejores porque si no la propia esencia de nuestra de nuestra profesión se pierde para hacerlo de siempre eso aburre y por eso no nos por eso no nos van a pagar quieren que hagamos las cosas mejor y quieren que las hagamos haciendo mejor a la organización nosotros trabajamos a través de las personas entonces tenemos que ir a ello si por ejemplo no estamos encontrando este el talento que necesitamos o si por ejemplo tenemos que adaptarnos a la nueva realidad hay que diseñar un proceso de onboarding a distancia yo no sé cómo se hace pero no te podría decir que no se puede porque yo creo que de eso también hemos padecido mucho el no se puede es muy difícil no tenemos con los recursos yo creo que hay que apañarse con lo que hay y hay que ser un poco darwiniano en ese sentido si queremos sobrevivir bueno cerramos ya con una última pregunta para para todos vamos a hacer un poco de en este entorno que ha mencionado Paolo de buca ultra buca ya que estamos hablando este cambio constante que 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 predicción podéis hacer en el entorno de las personas en el entorno de recursos humanos en el entorno laboral que predicción podéis hacer que creéis como creéis que va a ser este 2021 y y aventurarnos al 2022 a lo mejor sería mucho pero si por lo menos el 2021 es difícil una predicción en estos tiempos que corren wow a ver yo yo con respecto a las personas que decías bueno lo primero yo creo que el teletrabajo está aquí para quedarse de una manera o de otra y que lo tenemos que utilizar y quería decir como siempre y que decía al principio como una herramienta en positivo y como un derecho y no como una obligación y no como una obligación es decir a partir de ahí a ver o sea la gestión de equipos a distancia es compleja es compleja o por lo menos a mí me lo está resultando es decir me resulta complicado pero creo que que se están dando pasos entonces yo creo que si me hablas de personas para mí el reto fundamental es o al menos el que yo estoy viviendo si sirve si sirve de ejemplo es la retención del talento cómo retener el talento en la distancia cómo hacerles sentir partícipes de un proyecto también en la distancia y y que estén felices ¿no? yo creo que esto es lo más importante entonces ¿qué preveo? pues no lo sé porque porque hoy en día nosotros tenemos un un sistema en donde cualquier persona que es líder de nuestros equipos ve a su gente aunque sea una vez cada dos semanas físicamente para tener un poco de contacto un poco de tacto un poco de palpar pero bueno no lo sé lo que va a pasar si nos volverán a confinar espero que no pero no sé lo que va a pasar pero bueno yo creo que como retos de personas es esto es el compromiso con la organización el que estén felices y el que sientan que los líderes y los managers y los gestores de personas estamos cerca de ellos y luego por último algo que ha salido en el chat y que he dicho antes el aprender a liderar orientado a resultados y objetivos esto nos dará mucha facilidad mucha facilidad y yo creo que a las personas como alguien ha comentado hay que exigirles hay que pedirles resultados y más allá de donde estén o lo que hagan con su tiempo yo creo que esto es fundamental yo creo que en general el 2021 va a significar plantear líneas maestras a tres niveles el primer nivel tiene que ver con con la tarea y todos sus sistemas de control entonces cómo buscar qué encontrar para en segundo lugar la idea del bienestar porque la gente que no está bien produce menos y eleva los costes de las organizaciones costes que no que las organizaciones no quieren tener si tenemos a la gente sana y le harán cosas mejor y el tercero es la comunicación integral entonces cómo hacer como que efectivamente en esta nueva realidad híbrida de no importa porque soy de la empresa venga dos veces a la semana o no venga sino cada dos meses etcétera desde mi punto de vista sobre esas líneas se van a hacer no porque atracción del talento desarrollo no se vaya eso sigue vamos a seguir como decía Olga al principio de la charla eso llevamos mucho tiempo haciéndolo pero si tenemos que trabajar esos ejes sobre todo para encontrar el equilibrio para que se adapten a las necesidades de nuestra organización Javier si quieres bueno yo estaba pensando que desde luego predecir cualquier cosa pues es imposible pero sí que me gustaría un poco ver mayor compromiso por parte de las personas frente a la situación actual creo que bueno que muchas empresas han tenido que hacer muchos sacrificios y también las personas pero pero una vez que ya nos hemos estabilizado entre comillas después de un año en la misma situación creo que el compromiso es fundamental porque quiero decir que un compromiso con el momento actual entiendo perfectamente que la gente cambie de empresa cree su propia empresa o lo que quiera pero en este momento creo que es fundamental que entre todos seamos capaces de generar cierta estabilidad al menos de puertas hacia adentro luego ya el mercado dirá lo que tenga que decir y en nuestra empresa lo que ha funcionado muy bien siempre es que cuando alguien cuando alguien ha querido marcharse que pueda volver en cualquier momento y quedar muy bien siempre con la gente y ayudar siempre en todo lo posible a quien a lo que se le necesite entonces me gustaría ver que en las empresas se hay esa actitud ¿quieres estar con nosotros? pues vamos a por todas quieres irte pues fenomenal y espero que en algún momento puedas volver y si puedo ayudarte en algo pues también siempre será bienvenido así que bueno espero que que poco a poco también vayamos desarrollando esa actitud un poco más abierta y más colaborativa entre todos no solo entre los trabajadores de la empresa sino también entre las propias empresas bueno al menos eso es a lo que yo me dedico intentar que haya colaboraciones entre las empresas así que a ver si esto también nos ayuda a darnos cuenta de que esto es bueno para todos pues definitiva ya está dicho por todos vosotros o sea yo claramente creo que que se van a alternar los sistemas se va a alternar teletrabajo con trabajo presencial y que además hace necesario y dependerá mucho de los de al final de la persona de donde se sienta también más cómodo y en qué momento está dicho o sea sí o sí la apuesta por resultados eso más que el control a mí el término control no me gusta o sea me gusta más el término pues autonomía y desarrollo en la persona entonces sí apostar por como decía Javier qué resultados obtienes y cómo te acompaño en ellos eso generará ese acompañamiento ese liderazgo es lo que genera realmente compromiso que también lo dice Javier Martín o sea para que al final mientras estés aquí vistas los colores de la camiseta de la empresa para la que trabajas ¿no? y al final lleguemos a obtener el valor para todos que estamos buscando ¿no? y el rol del líder al final es un poco pues un rol integrador como Javier Caparrós que no lo has dicho al principio Antonio pero que para mí es una de las personas más integradoras que he conocido la capacidad que tiene para sumar de verdad te lo digo Javier y te lo quiero decir públicamente porque es así la capacidad que tiene para sumar y construir y eso es lo que tiene que ser un líder coger a un equipo y las aportaciones de cada uno que sumen y que aporten un valor conjunto si totalmente yo que le he tenido como líder estoy totalmente de acuerdo contigo Olga pues estamos acabando ahora sería el momento de que si hemos ido contestando a bastantes bastantes preguntas de las que o acá todas las preguntas o todos los comentarios que habéis ido haciendo en el chat pero si ahora hay cualquier tipo de pregunta pues es el momento que podáis ir haciéndolas vale y mientras que va llegando las preguntas agradeceros a todos Olga, Javier Caparrós y Javier Martínez el aceptar la invitación y por supuesto a Paolo y a Eude el que nos hayan permitido el por favor para nosotros es un gusto y un orgullo poder tener a tres personas que efectivamente están todos los días dando la pelea por sus organizaciones y por las personas que forman parte de su equipo y sobre todo porque efectivamente cumplimos cumplimos un rol dentro de de nuestras sociedades y es verdad que todos todos evolucionamos pero las empresas no nacen para cerrar ni nacen con el propósito fundamental de cesar por el contrario lo que quieren ser es mejores y desde mi punto de vista yo creo que vos sois tres ejemplos de cómo efectivamente hay que ser positivo y hay siempre que mirar hacia el futuro el pasado es muy bonito pero no sirve más que para saber exactamente alguna cosa que no volveríamos a repetir la pregunta por aquí Paola si en empresas 100% de trabajo en remoto tiene que haber un líder de trabajo en remoto yo cuando lo leo me suena algo así como un scrum master del trabajo en remoto ¿qué opináis? ¿es necesario eso? para una persona que lidere todo lo que es el protocolo el trabajo las normas que tiene que haber en remoto a veces cuando cuando nos han fíjate yo me pongo en la en la experiencia muchas veces cuando nos han ofrecido posiciones te llama un headhunter y te dice al final que vas a llevar un área geográfica y te dice Middle East y empieza a hablarte y te habla de países como Chipre Portugal Francia y tú me preguntas ¿y yo dónde voy a estar? y no sé da igual da igual donde estés ¿no? yo te reconozco que me he sido muchas veces incapaz de abarcar ese amplísimo espectro porque necesito necesito esa cercanía ¿no? necesito me veía con una con una maleta y en un avión cada día en un aeropuerto embarcada en esa en esa circunstancia hay profesionales que viven un poco así ¿no? incluso en remoto viven así viven coordinando equipos en distintas partes del mundo ¿no? bueno posiblemente su efecto fidelización y retención que hablaba antes Javier Martín sea menor porque posiblemente se pegue menos ese compromiso esa capacidad para para estar ahí cuando se te necesita porque te estás muy disperso muy distribuido ¿no? posiblemente pero pero si por circunstancias desde luego tiene que ser así es bueno también alguien que coordine a equipos remotos casi con toda seguridad que sí porque no sé si es tienen las mismas habilidades y si tiene que durar todo el tiempo ese equipo en remoto o si se puede alternar con otro tipo de equipos en presencial o reuniones en presencial por aquí también nos dan las gracias por las reflexiones por los pensamientos nos dice que ojalá muchos directivos de otros lugares lo pudieran escuchar nos preguntan también un poco cómo se puede fomentar qué herramientas tendríamos que yo creo que Javier Martín lo ha comentado un poco y todos en el trasfondo lo que hemos dicho ¿no? qué herramientas pueden ser más eficientes y orientadas a la actividad laboral para que las empresas no bajen los estándares de producción en el teletrabajo yo es que por ejemplo soy un fiel convencido de que el teletrabajo incrementa los estándares de producción ¿no? simplemente el concepto en sí pero no sé si alguien quiere contestar ahí yo creo que aquí ya no entraría tanto en herramientas que a lo mejor Javier Martín nos puede ayudar más sino yo entraría en dos cosas yo creo que pueden mejorar la eficiencia si innovamos en cómo hacer las cosas lo que hablaba antes ¿no? tenemos que pues ahora tenemos que vender virtualmente pues vamos a innovar en cómo hacerlo de una manera distinta ¿no? o por lo menos más adaptada a esta situación y luego si conseguimos que yo creo que esto es lo primero y la base de cualquier líder tener confianza en tus equipos de que teletrabajando van a rendir más y mejor ¿no? yo creo que esto ya no son tanto herramientas como tal para mejorar la eficiencia del teletrabajo sino son casi habilidades o premisas o valores que tiene que tener cualquier líder para poder contemplar en sus equipos ¿no? el tener esa confianza y luego con respecto a la manera de liderar es que a mí no se me ocurre otra que liderar con el ejemplo es decir aunque en remoto puede ser muy complicado o no tan tan visual o no tan visible no lo sé pero hay que innovar y crear y ser creativo para con el ejemplo pues ir liderando a los equipos que tienes y nos hablan también de qué retos hay en los procesos de selección ahora con esto creo que Javier lo ha comentado un poco al principio que hay que hacer más entrevistas para tomar una decisión y que bueno pues el no tocarse no verse cara a cara también puede dificultar un poco todo eso y siguen por tanto felicitando un poco por vuestras aportaciones y yo creo que llegamos al momento de cerrar la mesa para mí personalmente ha sido como ya he dicho un placer estar con vosotros veros estar en mi en mi casa también como es EUDE y nada si queréis pues una última frase de despedida si queréis decir cada uno un mensaje que se puedan llevar todos los los estudiantes y cerramos con eso bueno pues yo diré que realmente para los estudiantes la audiencia que está escuchando este webinar lo tienen muy fácil ellos son digitales ya entonces llevan un recorrido diferencial respecto de otras generaciones que nos vamos adaptando con lo cual si nosotros estamos en ello ellos lo tienen mucho más más fácil bueno yo lo que me ha gustado las preguntas y un poco leer aquí la conversación esto del líder del trabajo en remoto y lo que has comentado del Scrum Master creo que cada uno debemos liderar el trabajo en remoto o sea no tomarlo como algo normal sino como una excepción o como una situación especial y por lo tanto liderar esos procesos entender cuáles son las dificultades cómo resolverlas y aprovechar la oportunidad que esto supone que también tiene cosas positivas así que todos deberíamos convertirnos en líderes de nuestro propio teletrabajo para sacarle el máximo provecho y aportar el máximo valor bueno yo para acabar diría un poco lo mismo que comentó Javier Martín que aprovechemos el aprendizaje que esta situación nos da a todos que lo veamos en positivo ese aprendizaje que estamos viviendo y luego que un poco para acabar también que sonriamos que muchas veces parece difícil pero es la diferencia con respecto a muchas cosas en la vida con respecto a candidatos en otros procesos con respecto a cómo afrontamos el trabajo con respecto a cómo afrontamos la pandemia o Filomena entonces bueno pues yo creo que ese aprendizaje que tenemos ahora mismo y que tengamos en cuenta que siempre sonriendo vamos a ser distintos y eso es maravilloso y por mi parte decir que desde el punto de vista de la gestión de personas en las organizaciones hay que seguir hay que seguir apoyando a la empresa hay que seguir apoyando a las personas y siempre podemos buscar la manera de hacerlo mejor eso no lo debemos nunca perder de vista para nuestros invitados para mí como director del Máster de Recursos Humanos un gusto y un placer haber tenido la oportunidad de contar con vuestro talento con vuestro conocimiento y vuestra expertise porque esto es lo que a nosotros nos ayuda a dar aquello que nuestros estudiantes requieren o necesitan gracias de verdad pues muchas gracias a ti Antonio porque ha sido fantástico un moderador efectivamente que ha moderado eso es lo malo de tener a tu maestro aquí que entonces siempre te estará evaluando tienes 10 muchas gracias y espero que nos veamos todos pronto en persona claro que sí muchas gracias muchas gracias por el apoyo con toda la este el soporte técnico gracias a vosotros nuestros estudiantes evidentemente va a haber más no os preocupéis por parte tanto de mi profesorado de EUDE como de mi por mi parte gracias muchas gracias gracias a todos un placer un placer gracias chao chao